Estamos con Boro, el entrenador del Valencia, un partido que el conjunto ya ha disputado hasta el final. ¿Está satisfecho con el trabajo realizado por lo suyo sobre el terreno de juego? Por supuesto que estoy satisfecho. No hemos perdido la cara al partido en ningún momento, incluso jugando mucho tiempo con uno menos. En este partido lo han marcado los pequeños detalles. Dentro del control y sin haber ocasiones por ambos equipos, la primera parte ha acabado 1-1. Ellos han tenido muy pocas, nosotros también. La verdad es que la expulsión ha sido determinante. Luego el gol de falta, te vienes abajo. Pero creo que con uno menos también el equipo ha sacado orgullo. Hemos tenido dominio, a pesar de la dificultad que entraña el marcador y el rival. Y al final los jugadores lo han dado todo. Hoy ha sido un partido donde el rival ha acertado con una efectividad muy grande. Y eso se nota en el terreno de juego. Además es un rival de entidad. Pero yo estoy satisfecho porque hemos dado la cara hasta el final. ¿Esta derrota después de esa racha, esa línea ascendente del Valencia, podría denominarse tan solo un bache en el camino, en los objetivos que tiene ahora el conjunto ECHE? Bueno, perder siempre no es bueno, por supuesto. Pero sería peor perder y que el equipo no hubiera mostrado la actitud y la firmeza en el terreno de juego. Por supuesto teniendo en cuenta que el rival también juega y el rival es un rival de mucha entidad. Por lo tanto, por supuesto que es un paso atrás, pero sí que es verdad que nosotros lo hemos dado todo. Hemos estado hasta el final en un partido que eso nos había puesto muy complicado. Por lo tanto, entendemos que los resultados puedes ganar o puedes perder. Pero sí que es verdad que nosotros no vamos a seguir en la misma línea. Sabemos la dificultad. No por haber ganado dos partidos estaba hecho ni mucho menos. Ya lo sabíamos y toca seguir trabajar y el próximo domingo tenemos otro partido. Gracias. Muy bien.